Hoy estamos realizando ya el segundo encuentro de ciencia política, se va a desarrollar entre hoy y mañana. Bueno, tenemos cinco ejes temáticos con muchos ponentes, más de 25 ponentes, además de tres paneles centrales, uno que se titula América Latina y Argentina en la disputa global, uno sobre las tensiones y problemáticas de la educación pública y uno sobre la situación de los trabajadores, la situación de la formalidad y la informalidad y cuáles son las perspectivas de lucha en la cual convocamos a dirigentes gremiales, sindicales para discutir un poco y ampliar la discusión hacia afuera también de la academia, además de la obvia participación de docentes, investigadores y estudiantes en este congreso que la verdad ha sido, a pesar del clima raro que nos ha tocado, la verdad que ha sido concurrido y, bueno, esperamos más concurrencia también para mañana que va a tener también dos conferencias y, bueno, mucha actividad durante el día, estamos de las 8 y algo hasta las 8, básicamente unas 12 horas, digamos, de contenido y, bueno, va a haber presentaciones de libros también, así que, bueno, los esperamos por el día de mañana. Como estudiantes de ciencia política, tremenda responsabilidad de impulsar el debate en este contexto actual que tenemos en nuestro país. Sí, sí, la verdad que es una discusión siempre entre la coyuntura y la agenda propia de la ciencia política, la verdad que, bueno, tratamos de hacer convivir esas dos cuestiones y, bueno, obviamente como encuentro de ciencia política nos posicionamos siempre en defensa de la vacación pública, en defensa de los derechos laborales y en defensa de la soberanía que con algunas propuestas electorales a esta altura están muy cuestionadas. Tenemos alrededor de 130 inscriptos y, bueno, y más gente que se va sumando, que va viendo la actividad, que entra desde afuera, que pregunta y que se interesa también, así que de los 130 también tenemos que agregar gente de afuera. Más allá de que ustedes son estudiantes de ciencia política, es obvio que van a estar impulsando este debate, pero ¿cuál es la importancia de que toda la sociedad pueda estar haciendo estos análisis que se puedan sumar a ustedes? Y yo creo que la importancia radica en la información que podemos recibir por estos medios, porque por ahí no es tan convencional estos encuentros y sentimos que la profundización en algunos temas que por ahí son muy superficiales o se tocan muy por arriba en los medios y en la noticia, acá se profundiza y lo podemos ver desde otra perspectiva. ¿De paso sirve también para que ustedes ya vayan teniendo un acercamiento a lo que es el mundo laboral? Sí, sí, no solamente el mundo laboral, sino también a presentarnos como politólogos y presentar nuestras tesis y exposiciones, porque fuera de la formalidad del encuentro también está la informalidad de que todos podamos presentarlo. No estaba cerrado ninguna carrera. ¿Cuál te parece que hoy es el debate principal o la gran preocupación que pueden tener los politólogos? Y yo creo que el momento conjuntural de las elecciones, hoy lo vivimos mucho, pero también no nos centramos solamente en eso, sino que también nos vivimos en otras cuestiones. Pero sí, el momento conjuntural es este.